Tome nota porque habrá ley seca este sábado y domingo en la Ciudad de México con motivo de las elecciones. El secretario de Gobierno capitalino Héctor Serrano aseguró que fue el propio Instituto Nacional Electoral quien pidió la aplicación de esta medida. La prohibición se extiende a bares y restaurantes, así como vinaterías y supermercados, entre otros establecimientos. Las multas para quienes incumplan la medida irán de 682 pesos hasta los 168 mil 225 pesos. La ley seca se ha anunciado en otros estados como Guerrero, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!